Desde hoy empieza a regir una medida impartida por la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la capital de Antioquia. Se trata de que 50 rutas de buses, sobre todo del sur del área metropolitana, esto comprende municipios como Envigado, Itagüí, Caldas y Sabaneta, y también al corregimiento de San Antonio de Prado. Estas rutas de buses no podrán volver a entrar al centro de la ciudad, esto con la finalidad de pronto facilitar un poco más la movilidad en este sector neurálgico de Medellín. Hasta este punto de la avenida Las Vegas, con la 30, llegan 12 rutas de transporte. Son 80 mil las personas perjudicadas por esta medida y que tendrán que buscar alternativas para llegar hasta el centro. Una de ellas, el metro de Medellín o el sistema articulado de transportes.